Hola muchachos, vamos a hacer un sacrificio maestral Estamos por aquí con mi amigo de México Está hablando con la chavita, con la chaparrita Acá vamos a comer, estamos encurazados Estamos aquí en un barcito Estamos mostrándoles el bar El clima está bueno, temperatura de 23 grados creo Estaba lloviendo Vamos a comer un ratico y luego el barco a trabajar a las 4 Y viendo el partido del Real Madrid Chao chicos